Oh, 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 oh Jesucristo, reinas con poder Soberano, soberano, victorioso rey Ni la muerte, ni la muerte Puedo definir tu poder para vencer, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso, ni la muerte lo pudo sostener, ni la muerte pudo detener, tu poder para vencer, Dios de lo imposible, y te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, tuyo es todo el honor, Dios de lo imposible, y te adoramos, eres invencible, y te adoramos, eres invencible, intebroso, que adoramos, eres invencible, tuyo es todo el honor, vamos a.